Un hondureño ha sido enviado a la cárcel allá en Barcelona, España. ¿Por qué? Autoridades de justicia condenaron a un hombre hondureño por violar a una mujer al interior de un vehículo. Esto en Barcelona, en España. El hondureño permanecerá tras las rejas sin derecho a fianza luego de que lo acusaron de abusar de una joven junto a dos hombres más.